El tema de la mañana Tiene que ver con algo personal Personal de cada uno de nosotros Así que vamos a tratar de ponernos dentro del marco Que la palabra de Dios nos presenta De manera que podamos aprovechar en nuestra vida En la vida que todavía tenemos, los años que Dios nos dé para vivir El tema tiene que ver con Como dice El boletín Si mi vida espiritual Se está erosionando Se está desgastando Así que esto va a ser algo realmente Muy personal Cada uno tiene que verlo dentro de sí mismo A la luz de la palabra de Dios Dios me habló cuando preparé este mensaje Y espero que os hable también a vosotros en esta mañana por su palabra Cuando era estudiante de secundaria Recuerdo una clase muy interesante Una clase de química Y el profesor Colocó Una rana Dentro de un gran recipiente de agua Una probeta de agua grande Con mucha agua Del tiempo Y debajo colocó un mechero de Bunsen Y encendió la llama De manera que Aproximadamente Cada minuto Se iba calentando un poco menos de un grado centígrado Y por supuesto pasaron muchos minutos Pasó una hora y pasó un poco más La temperatura se fue elevando gradualmente La rana nunca se dio cuenta del cambio Se sentía perfectamente bien Y en una hora y media más o menos La rana estaba muerta El cambio ocurrió de una manera tan imperceptible Tan suave O tan delicada O como lo queremos llamar tan gradual Que ni siquiera trató de saltar afuera Ni lanzó ningún quejido de dolor Y nunca me di cuenta Que era testigo de un profundo principio Un principio Que puedo aplicar a mi vida espiritual Y que la Biblia lo aplica a mi vida espiritual En una forma personal Que me la haría recordar por el resto de mi vida Hay ciertas cosas Que a veces vemos O estudiamos O en las cuales participamos Que no te olvidas nunca más en la vida Y ese principio Dicho una palabra es Erosión Erosión Desgaste Y hay otras palabras en castellano Para indicar eso Y vamos a ver Lo que hizo ese principio En la vida De uno de los grandes personajes de la escritura No sé en qué personaje Estáis pensando Pero es uno de los grandes personajes de la escritura Hay Acerca de su biografía Unos 23 capítulos ¿Qué os parece? Su biografía casi Es mayor en tamaño que el Apocalipsis Es casi como el Evangelio de Juan Y podría decir yo Que es la mitad Del profeta Isaías Y ahora os invito a abrir vuestras Biblias En Primeras Reyes Vamos al Antiguo Testamento Vamos a Primeras Reyes En los primeros capítulos Si tomamos Reyes El capítulo 1 Hasta el capítulo 11 Se presenta la vida de Salomón Y de paso no vivió una vida larga Él no fue enterrado en buena vejez Él fue al sepulcro Antes de los 58 años Y si abriéramos segunda crónicas Del capítulo 1 hasta el 9 Está otra vez la vida de Salomón Un personaje al cual la Escritura le dedica Mucho espacio Y tiene mucho que enseñarnos en nuestra vida espiritual Así que Los primeros 11 capítulos De Reyes Que estamos acá No vamos a leer Registran la erosión de un gran hombre De hecho puede decir que era el hombre O fue el hombre más grande de su tiempo No había nadie como Salomón Si leemos estos capítulos vamos a ver que venían de todos los lugares Para escuchar su sabiduría Porque querían ver su cara Así dice la Biblia Estoy usando palabras de la Biblia Inclusive una reina Una famosa reina La reina de Saba Vino a verlo Porque había escuchado Y cuando llegó Y cuando estuvo en su presencia Pues sabéis lo que dice la Biblia Ni la mitad me dijeron De lo que De lo que tú eres Ese fue Salomón Él fue bendecido con sangre real Él fue educado Según La historia hebrea A los pies de Natán Natán aquel profeta Que le habló a su padre David En cierta ocasión Él Tenía un cerebro Realmente Podríamos decir Diferente del de los demás O sea igual No Pero Debido a lo que él pidió A lo que Dios le concedió Su cerebro Era diferente Y él era el sucesor ideal Para el trono de David La mamá Bethsabé También lo cuidó amorosamente Y fue madurado Por la mano de Dios Dios lo maduró La marca de la excelencia Estaba sobre él Y querido hermano Aunque nosotros Aunque nosotros No somos Salomón Dios también Nos madura Y pone su mano Sobre nosotros Como lo ha puesto Sobre Salomón ¿Qué recibió del padre? Imaginaos No sé si aquí Alguno recibe esto del padre Pero del padre Recibió el reino Todo el reino de Israel Todo Israel Las doce tribus En su momento Más álgido Porque en los días De Salomón Era tan rico Era tan sabio Era tan poderoso Que era realmente La luz Podría haber sido La luz De las gentes Del que habla El profeta Isaías Y Él Recibió del padre También algo muy importante Los planos Para construir El templo Ese templo Que fue una de las maravillas Del mundo antiguo El templo De Salomón Que Que tremendo Que esplendor Que maravilla Que había allí Y Antes de que David Muriera Lo proclamó rey Generalmente Se proclamaba un rey Cuando Moría un rey Y después venía Su hijo Si tenía hijo O algún otro Pero antes de que Muriera David Ya lo proclamó rey Y Natán Lo ungió Para ser rey de Israel ¿Qué recibió de Dios? De Dios recibió La sabiduría La sabiduría Él no lo aprendió En la escuela Nosotros tenemos Que ir a la escuela Para aprender Aprender a escribir Aprender a leer Y aprender muchas cosas Algunas son buenas Y otras no son tan buenas Pero Salomón No tuvo que hacer eso Él recibió De Dios La sabiduría Lo dice aquí En esta gran biografía De la cual estamos Hablando O sea Él no ganó La sabiduría Con su esfuerzo Tú y yo Si somos Si somos algo Si somos algo En la vida O si queremos Ser En alguna carrera Ingeniero Médico Enfermero Lo que fuera Profesor Tienes Tienes Que doblegar El cuello Y ponerte a estudiar Y almacenar Él no Dios Se lo otorgó No tuvo que hacer Ningún esfuerzo En ese sentido Y otros Además de Salomón Se han criado En hogares Piadosos Se han criado En hogares Donde se leía La palabra La palabra de Dios Tuvieron una educación Religiosa Y sin embargo Aun teniendo Esa juventud Prometedora Dejaron Dejaron La palabra De Dios Cuantos Tal vez O algunos De los que estamos Aquí Sufrimos Porque Alguno De nuestros Descendientes No está siguiendo El camino Del Señor No sigue Lo que Dios Dijo Tal vez Han recibido Frecuentes Amonestaciones De su peligro Y con todo Han fracasado Así que ¿Qué fue lo que Caracterizó Los primeros años De la vida De Salomón? Y deseo que en esta mañana Nosotros nos pongamos En su pellejo Porque estamos hablando Como dice Como fue leído Las cosas que antes Fueron escritas Fueron para nuestra enseñanza Para que tengamos esperanza Y el que piense Estar firme Mire no caiga Los primeros años De la vida De Salomón Fueron caracterizados Por varias cosas Una por la sabiduría Lealtad Él fue leal Con Dios Por la diplomacia Que tenía Con otras naciones Por la fidelidad Eso fue En los primeros años De su reinado Y más que todo Hay una frase corta Aquí A ver Si vamos a Primera de Reyes Al capítulo 3 Y el versículo 3 Primera de Reyes Capítulo 3 Versículo 3 Hay una frase corta Que ojalá se pudiera decir En cierto sentido De cada uno de nosotros Mas Salomón Amó A Jehová Andando en sus estatutos Que eran los del padre David En la Biblia generalmente Se habla del Dios De Abraham Dios de Isaac Dios de Jacob Y aquí me habla de David Como Dios fue el padre de David ¿Se puede decir esto de De ti y de mí? ¿Se puede decir que nosotros Amamos A Jehová? Salomón La primera línea Amó A Jehová ¿Qué es amar a Dios? ¿Lo amo yo cuando Para cualquier decisión de la vida Pongo en primer lugar Lo que yo quiero O lo que yo querría O lo que deseo Aunque Dios me diga otra cosa Si os fuéramos a A nuestra iglesia ¿Cuántos jóvenes? Jóvenes Me refiero tanto a varones Como a niñas, señoritas En su juventud No fueron a lo que dice La escritura No pusieron primero Lo que Dios dice Y a veces formaron Un hogar con alguien Que no era De su misma fe Y después de algunos años Vino una destrucción total Creo que eso Lo sabéis vosotros Y hay casos Aquí y en otros lugares También Él amó al Señor Anduvo en sus caminos Y los logros El logro que Que consiguió Las realizaciones De Salomón Son incontables Casi ni se pueden Decir todo ello La riqueza que tuvo No tuvo ningún parangón El comercio Con los países extranjeros Y la Biblia me dice Acá Vamos a leer algunos Pasajes seleccionados En el capítulo 4 Desde el versículo 29 Me habla que Dios Le dio a Salomón Sabiduría Y prudencia Muy grandes Y anchura De corazón Las figuras Que pone aquí Son figuras literarias Tremendas Solo en este versículo En el 29 Capítulo 4 Versículo 29 Y sigue Hasta el 31 Hasta el 33 Hasta que viene allí La reina de Seba Y habla con Salomón Y ve lo que había Ese fue Salomón En sus primeros años Y la hazaña Más grande Que hizo Creo yo Fue la construcción Del Templo De Jerusalén O sea El primer templo Que tuvieron los hebreos Me refiero a un templo En un lugar En el lugar Que Dios había elegido En el En el monte Moria Que tremendo es Que Pocos años más tarde Erigió otros templos En el monte Que está en Jerusalén Si este es el Moria Donde Donde está el templo El otro Se tiene que ser Cerca del monte De las olivas O por ahí Allí erigió Otros templos Ahora ¿Dónde comenzó La decadencia Y la caída De Salomón? Y hermanos ¿Dónde comienza Tu decadencia Y tu caída? O la mía también Digo esto Porque cuando preparé El tema El Señor Ya me habló Por eso ahora Me dirijo En forma personal A ti La decadencia Y la caída De Salomón Bueno Las cosas Comenzaron a cambiar En forma imperceptible ¿Os acordáis De la ilustración De la rana? Puesta en agua Del tiempo Lo puedes hacer Tú también Pones un mechero Debajo Vas calentando Medio grado Por minuto Un poco más Un poco menos Y no se da cuenta Cuando hierro el agua La rana se quedó allá ¿Cómo comenzó? Las cosas Comenzaron a cambiar En una forma Casi imperceptible Casi sin darse cuenta Él tomó las riendas Del compromiso Con el mal Y él Cabalgó Hacia los brumosos Bancos de niebla De la disipación Del orgullo De la concupiscencia Y de la idolatría Ese Salomón Tan bendecido por Dios Caminó así Tú y yo Hemos sido bendecidos Por Dios también Aunque más no sea Con haber conocido Este camino Este camino Que llaman herejía Pero que es el camino De salvación Haber conocido La iglesia Haber conocido La palabra No importa Si eras niño O eras joven O eras ya Una persona De edad madura También has sido favorecido Y Podría decir Podría comparar Que al igual que Nerón En la historia posterior Porque Nerón Viene mucho más tarde Salomón llegó a ser Un ser irracional Aquel a quien Dios Le había dado Toda la sabiduría Llegó a ser Irracional Sensual Y peor que todo Es escéptico Leemos frases Por ejemplo En el Eclesiastes Donde te hablan De ese Escepticismo De Salomón Acerca de cosas Que una vez Consideró preciosas Y ese mismo peligro Ronda Alrededor de ti Como ronda Alrededor de mi ¿Qué pasó Con el Con el templo? Bueno Capas de polvo Se fueron acumulando Sobre aquel templo Maravilloso Ahora que el monarca Había puesto la atención A otros proyectos Él tenía otro proyecto ¿Cuál fue su proyecto? La construcción de edificios A dioses extraños Para Sus esposas extranjeras Y él estaba sirviendo también Y también iba a esos lugares Y además edificó eso Quisiera decir aquí Que Salomón Que la Biblia me dice Que tuvo tantas esposas Y tantas concubinas Sus esposas no eran esposas Porque él era un individuo sensual ¿No? Porque cualquier hombre Se da cuenta que No necesita mucho más que una Sencillamente Como él Estaba en trato Con naciones extranjeras Pues se casaba Con la hija de Faraón Porque tenía Con Egipto O del otro O del otro O del otro Y muchas esposas que tuvo Eran reinas O hijas de reyes Princesas Sencillamente Para sellar compromisos Él tenía ideas liberales Muy avanzadas a su tiempo Hoy día nosotros tenemos Una mezcla Tú tomas algo de aquí Algo de allí Algo de allí Algo de allí Y dice bueno ¿Y qué de malo tiene si Si yo que soy un joven O una señorita adventista Me caso con otro creyente De otra religión Puede ser bautista Metodista Que se yo Pero finalmente es un creyente también Cuando la Biblia me dice Ojo mira No hagas esto Y Salomón Mezcló Esas ideas Hizo un sincretismo O sea Mezclar otras ideas Dentro de las ideas de Dios Y aún a veces nosotros lo hacemos Cuando tomamos la Biblia Y tomamos algún pasaje Y no le damos O no conseguimos la explicación Que no vamos a lo que dice Isaías O Jeremías O Lamentaciones O quien fuera Ponemos nuestras ideas Y pensamos que es como A nosotros nos parece En vez de ir a la palabra de Dios Y ver qué es lo que Cuál es el mensaje Que yo tengo que sacar De la palabra de Dios Y extraer Y trabajar ese versículo O ese grupo de versículos Hasta encontrar la verdad Que Dios me quiere dar También Entró en un compromiso ¿Sabéis lo que es un compromiso? No Cuando tú haces un compromiso Con otra persona Para asuntos de trabajo Asuntos de negocios O cualquier otra cosa Entró en un compromiso Y eso fue comenzando Su decadencia Su relación Con la gente de otras naciones Y de muchas naciones Venían a ver a Salomón A Jerusalén Esa relación Lo llevó a él A infectarse Con sus idolatrías Aquí estamos En un lugar Donde todos sabemos Lo que es una infección ¿Ya? Un médico O dos médicos Nos podían decir Que es No es necesario En el aspecto religioso Él Entró en esa relación Ambigua Y llegó a infectarse Infectarse De esas idolatrías O sea Él fue dejando la verdad Hasta que al fin Lo final Es que levantó Templos En el monte En el monte Frente a Jerusalén Me dice La Sagrada Escritura Templos No para Dios Ya había uno Solo que aquel Estaba medio olvidado Templos para sus esposas Paganas Templos rivales Y yo Quiero preguntarte En esta mañana ¿Cuáles son Algunos De los templos Rivales Que has erigido En el monte De tu corazón? Esta misma pregunta Ya me la hice Para mí Y me la hago También ¿Qué templo Rival Tengo yo En mi corazón? No necesariamente Un templo físico Estamos hablando De muchas cosas Hoy día Estamos en un momento Muy difícil De la vida Del cristiano Satanás Nos acosa Por todos los lugares Y hay unos aparatitos Chicos Yo no traje Pero lo conocéis Que se llama celular Que con ese celular Te puedes poner En las manos De Satanás En cualquier minuto Y cuantos jóvenes Y de mediana edad Y más adultos También Se ponen En las manos Del diablo Y destruyen Su propia vida La vida Que tienen Viviendo Una vida Virtual ¿Qué ¿Qué vemos? ¿Qué escuchamos? ¿Qué mensajes Enviamos? ¿Qué fotos Subimos a Facebook? O cualquier otra cosa No había en ese tiempo Pero esto es en nuestro tiempo Y tenemos que ver ¿Cuál es algún templo rival Que tú has edificado? ¿Le dedicas más tiempo A esto que a aquello? O Si tú usas El notebook O la computadora Para tu trabajo O para crecer En el conocimiento En la sabiduría Que yo tengo que romperme Es una cosa Si yo lo uso Para ver otras cosas Que hay por allí Que van a destruir mi vida Que no son correctas Que no son buenas Es otra cosa Y generalmente Si aquí Hay alguien Que usa Sobre todo Más los jóvenes ¿No? Que usa este aparatito O cualquier otro aparato Y pudiera poner O tuviera un ángel Que le registre Y que al fin del día Le pase una nota Mira Has usado tantas horas Para estas cosas Que a mí no me gustan Y has usado Estas fracciones de minuto Para algo que es bueno Era para educarte Pero todas estas horas No las has usado Veríamos como es el asunto Dicen los expertos Que se supone Que un varón Habla un poco menos Que una mujer Pero que si Llegásemos nosotros A fin de año Y nos contaran Todas nuestras palabras Casi sería una biblioteca De 13 o 14 volúmenes De casi mil páginas Cada uno Hermanos Otra vez ¿Cuál es el templo? ¿Cuáles son los templos? Que hemos erigido Que estamos erigiendo En el monte De nuestro corazón Aprendamos de Salomón No hagamos Lo que no corresponde Imperceptiblemente Él perdió El sentido De la preeminencia De la verdad O sea La verdad En un momento Era algo que le quemaba Después Se fue apagando ¿No sucede tal vez Algo así Con nosotros? Hemos llegado Hemos conocido Y después Puede que nos vamos Apagando 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 Nos vamos quedando Ahí en ciertos moldes Vio Él lo que había De verdad En otros sistemas Porque Tenemos que decir Que también hay verdad En otros sistemas Sistemas de educación Los sistemas religiosos Por supuesto Que hay verdad Pero perdió El temor A lo que en ellos Había de falso Y ese es Tu peligro Y mi peligro También Perder el temor A lo que en otros sistemas Hay de falso Que no es realmente Lo que dice Lo que señala La palabra de Dios Y ese es uno De los grandes peligros De nuestra era Y es uno De los grandes peligros Que acechan A la iglesia Y si tú eres la iglesia Pues a ti Y a mí también El comienzo De su decadencia Fue Creo yo La construcción De palacios Después de leer Estos Todos estos Veintitrés capítulos Que Que he leído Comenzó a edificar Palacio Primero un gran palacio Para él Por supuesto Tenía un palacio Donde tenía Seis Y seis Leones Todos Recamaditos De oro Leán aquí Iban a encontrar Lo que era Salomón Hoy día Algunos van por la calle Mirando para abajo Y se encuentran Una moneda Que le hicieron Un billete De cien pesos Tirado en el suelo Y no lo encuentran Pero en tiempo De Salomón La plata No valía nada Y el oro Estaba como por ahí O sea Riquísimo Tremendo No vamos a decir La cantidad De talentos De oro Que recibía él por año Pero era Una cantidad Fabulosa Comenzó a construir Palacios Y aunque No había una infracción Deliberada O consciente En una forma consciente De la ley Pero había una mente Egoísta A veces Hacemos cosas Que no las hacemos En forma deliberada Pero somos Un poco egoístas Y entonces Trabajamos Trabajamos para nosotros Solo una mente egoísta Y esto me muestra Cuán débiles Son los comienzos Del mal Y cuán fina Es la línea Que separa Lo recto De lo malo Y cuán fácilmente Esa línea Se tuerce Y tuerce Se tuerce Por nuestro juicio Que ya no está De acuerdo A la brújula De la palabra De Dios Y por nuestras Inclinaciones Porque Tengo que aceptar Hermanos Que tú y yo Hemos venido al mundo Con inclinaciones Pecaminosas Por eso Por eso tenemos La gracia De Cristo Lucifer Pecó en el cielo En el mismo rostro De Dios Y tuvo su tiempo Y no aceptó Y se terminó Nosotros no hicimos eso No estuvimos en el jardín Del Edén Estamos aquí Hemos recibido tendencias De nuestros padres Y tendencias que absorbemos En el medio ambiente Pero por eso Dios nos da su gracia Para que eso pueda Cambiarse Podamos rectificar El sendero De nuestra vida Salomón Hasta aquí No había cesado De servir al Señor Lo servía Servía a Dios Pero creo yo Que le estaba tratando De servir a Dios Y al otro Que se llama La Biblia Lo llama Mamón Jesús ¿No verdad? Estaba tratando De servir a Dios Y a Mamón Y el que ganó Por supuesto Fue Mamón O sea En esa adoración De los dos Él había tenido El dominio Aún Dice la Biblia En el pasaje Que leemos antes En 1 Reyes 3 Que quemaba Incienso Tres veces por año A Yahweh A Jehová Aún lo servía Lo tenéis Si queréis En 1 Reyes 9 El verso 25 Allí me dice Que Salomón Ofrecía Tres veces Cada año Holocaustos Sacrificios De paz Sobre el altar Que él edificó A Jehová Un altar Y quemaba Incienso O sea No fue así De la noche a la mañana No fue de golpe De ninguna manera Aún quemaba Ese incienso Su apostasía No fue total Pero su corazón Ya no era Como el corazón De David Hay un pasaje En la Biblia En algún lugar Acá de Reyes Que yo no os digo Donde está Donde cuando lo leo Tiemblo Tiemblo de alegría Porque me dice Que David Toda su vida Fue perfecto Para con Dios Punto Y lo dice Muchos años Después de lo que él hizo Punto No voy a decir esto A lo mejor otro día Lo expongamos Si Dios dice Eso de David Aunque tú Hayas sido Pecador Y yo también Pero si queremos Cambiar También Dios Puede decirlo De nosotros O sea La apostasía No fue total Y el comercio Creció a expensas De la religión No escuchamos Los ecos De esto En nuestra vida Que a veces Nuestro money Nuestro dinero Crece a expensas De nuestra religión ¿Ya? Preferimos tener Un poquitito más acá Y La religión Cuando hablo de religión Hablo de la religión pura La religión que me dice La Biblia Los principios Que me dice la Biblia Que yo debo seguir ¿Cómo están? Y tal vez Se necesitaba Un paso más Para completar Su ruina Y el paso Que él dio Fue el multiplicar Esposas Y eso estaba prohibido Si leemos En el Deuteronomio Lo que los reyes Tenían que hacer Estaba totalmente prohibido Como el amontonar Caballos Etcétera Tal vez Él lo consideró Que era un precepto Obsoleto ¿No? Ese asunto No era para su tiempo Y yo me pregunto ¿Qué pasa hoy Con nosotros En la iglesia? ¿Por qué tenemos Que asistir A tantas Separaciones De hogares Que a veces Son por la causa Bíblica La mayoría De las veces No son Son porque Quiero Aquella O quiero aquel Y las cosas van Estoy hablando En forma Bíblica Hermanos Vamos Vamos a hablar Vamos a hablar Para nosotros Mismos No vamos a hablar Para los demás Lo que hacen Los demás Mira afuera ¿Qué es lo que pasa? No, vamos a hablar Para nosotros Vamos a aplicar Esto a nosotros Es notable Esto sí que es notable Dios ya vio Su peligro En la noche Del día En el cual Él dedicó El templo Dios le habló Y le dijo Algo Y lo tenéis En primera Reyes Nueve El versículo Dos El cuatro Y el cinco No lo voy a leer Los podéis leer vosotros Lo doy para que lo leáis Te paso Al terminar Todos vais a recibir Una síntesis Del tema Y algo Para que penséis Para que a ver Si nuestra vida Puede cambiar Y no Vayamos por el camino Centro de Salomón Se le apareció Salomón La segunda vez Versículo cuatro Si tú andas delante de mí Esto y esto Y esto te va a pasar Pero ojo Versículo seis Si te apartas Obstinuadamente Te va a pasar Todo esto Ya Dios Lo amonestó En ese momento Y Yo quisiera decir Que nuestros momentos De gran fervor No son nuestras horas Más seguras Hay El entusiasmo Tiene virtudes Pero también Tiene Tiene costos Tiene precios Esta era la hora De mayor Fervor religioso De Salomón Y Dios le dice Oye Salomón Mira Todo va a ir bien Si tú sigues así Pero ojo Si te desvías La cosa va a ser diferente Como teniendo Semejante amonestación Salomón cayó En lo que cayó La única respuesta Es que era algo Imperceptible Él Tenía piedad Él era sincero Pero poco Pero poco Despierto A las adormecidas Fuerzas Del mal Que había En su interior ¿Ya? En nuestro interior Hay fuerzas Del mal Adormecidas Que están como latentes Están allí Esperando Alguna cosa En nuestro corazón Existen esas fuerzas Que podrían resultar En asuntos desastrosos Para nuestra vida espiritual Tal vez no para la vida económica O para cualquier otro Tipo de vida Que tú Pretendes aprovechar Durante una cantidad de años Porque Recuerda que cuando Pasas la línea de No sé qué línea Algunos a los 60 Otros a los 70 Otros a los 80 Otros a los 90 Ya hay cierta cosa En la vida Que no No funcionan Ni siquiera el gusto Ya no come las cosas Con el gusto Con que las comías Hace 40 años Entonces Eso fue lo que le pasó A él Y debajo De ese exterior Agradable Que podemos tener Hay gérmenes Del mal En estado latente Que solamente Necesitan Un estímulo exterior Cualquier estímulo Para desarrollarse Y eso creo que tú Lo sabes Y yo lo sé también ¿Cuántas veces Hemos sido llevados O arrastrados Por la tentación Al pecado Por algún estímulo De afuera Porque Eso es porque En nuestro corazón Existen esas cosas Hay esos gérmenes ¿Y dónde está Tu seguridad única? Está en el poder divino En el poder de Dios Que él puede purificar La fuente del corazón Si lo quisiera poner En una ilustración Que es real Hace años Estaba en aquel tiempo En aquel lugar En lo más linda Bueno En un edificio tremendo No sé las paredes De cuántos metros tienen Y todo Se puso un aparato Que podríamos llamarlo El sincrotón Que va directamente En ciertos tumores En ciertos tumores Cancelosos Y liquida Todas las células Sin dañar Absolutamente El tejido sano ¿Ya? Y eso puede hacer El Señor por nosotros Entonces mi pregunta En esta mañana es ¿Tu corazón Es perfecto Para con Dios? Porque el de Salomón Fue al principio Y después Ya no era tan perfecto Como David ¿Nuestra sed y hambre De justicia La seguimos teniendo? ¿Es tan profunda Como al principio? ¿O ofrecemos a Dios Un culto frío Un culto formal? Venimos Los sábados Devolvemos Lo que Dios dice Que hay que devolver Y damos más Para las ofrendas Y toda una cantidad De cosas Pero ¿Cómo es nuestro Fervor que tenemos? ¿Nos estamos inclinando Ante los altares Mundanales? ¿Acostumbramos A escuchar Música dura? ¿Acostumbras tú A escuchar Voy a ponerlo En esta frase Música dura? ¿Eh? O a mirar Programas Medio morales O inmorales Del todo Nos habitamos A verlos Ya tan natural Que creemos Que es lo correcto Inclusive tú Miras algo Estás mirando La televisión Noticias Y de repente Ponte Pasan ahí Alguna cosa Y como si nada Viste Es una cosa Correcta Del tiempo Por eso ¿Qué lees tú? ¿A dónde vas? ¿Qué ves? ¿Qué hablas Y mandas Por tu celular? ¿O por tu Tableto? Aipado Como lo quieras llamar ¿Qué es lo que mandas? ¿Qué es lo que haces? Dios le había dado A Salomón Una sabiduría sin igual Y sin embargo Él hizo algo tremendo Y a veces Lo hacemos nosotros también Y es que Había vuelto Todo esto En contra de su benefactor Y me pregunte Si tú también Estás haciendo algo de eso El que piensa estar firme Mire no caiga Él no sucumbió Por un fiero Asalto de la tentación No Él se fue volviendo tibio Tibio Hacia esa religión Bíblica Y no perseveró Hasta el fin Como él había comenzado Y Quiero decir Que la sonrisa De Dios Esa sonrisa Que podemos sacar Acá en los primeros Capítulos de Reyes Se volvió Ira Ira Ya Dios Como si cambiara Dios no cambió Eso lo tenéis En Primeras Reyes 11 El verso 9 Y se enojó Jehová Contra Salomón Por cuanto su corazón Se había apartado De Jehová El Dios de Israel Que se le había aparecido Dos veces Lo dice acá La Biblia Lo dice en su biografía Lo menciona Lo que él hizo Y él finalmente Dejó una Una nación En problemas Que poco después Fue desgarrada Por la Guerra Civil Y se separaron Dos tribus Con los descendientes De Salomón Diez tribus Con otros Que no pertenecían A Salomón Ahora Si hablamos De la decadencia De nuestra vida espiritual La decadencia De la erosión Quiero decir algo aquí Que lo conocemos bien Pero es bueno decirlo Y El deterioro De algo Nunca es repentino No es una cosa Que repentinamente Se deteriora algo Si tienes algún jardín En tu casa Ningún jardín De la noche a la mañana Se convierte en un lugar Donde hay cardos y espinas Es imposible No, no puede ser Ninguna iglesia Se divide de repente Esta idea La otra idea Ninguna Se va formando Y voy a decir algo Más triste todavía Y es que ningún Matrimonio Se deshace de repente Están todo bien Y de repente Cerró O abrió Nadie de repente Es como El ejemplo De la rana Imperceptiblemente No te das cuenta Hasta que ya estás metido Y estás muerto Y ni te das cuenta de eso Nadie tampoco Repentinamente Llega a ser un vil Llega a ser Un individuo malo Un individuo Que no acepta A Dios No nos convertimos En malos De la noche a la mañana Hay un buen tiempo En forma lenta En forma imperceptible Aceptamos en nuestra vida Algunas cosas Que antes rechazábamos Eso antes Lo rechazábamos Ahora lo aceptamos Ahora No las consideramos Dañinas Y las toleramos A veces en secreto Las toleramos Para nosotros Y al principio Pueden parecer inofensivas No tienen ningún problema Pero la cuna Que deja En forma Un vacío Y Que se hace Cada vez más grande Hasta que ocurre La erosión moral Que finalmente Lleva A la decadencia espiritual Por eso Salomón Tendría que Haberlo aprendido Porque el mismo Escribió En 14 12 Proverbios Hay camino Que al hombre Le parece derecho Pero su fin Son caminos De muerte Y esto Está escrito Para ti Y para mí En quienes Los fines De los tiempos De los siglos Han parado Por eso te digo En esta mañana Presta atención Tú que aún Estás en pie No sea que caigas Ten cuidado Y no Cambies Tus normas Para que se conformen A tus deseos Ah yo deseo esto Y entonces Cambio la norma No lo hagas No olvidemos Que el mal Es infeccioso Como cualquier Enfermedad infecciosa Y solamente Lo detiene El poder De Dios A veces Llegamos a ser Seculares O seculares En parte O creamos Normas Morales O inmorales Para nosotros Para nuestro tiempo Y si es así Todavía llegar a ser Corrupta En esta mañana Hermanos Que el Señor Nos ayude Y nos dé La fuerza Para escudriñar Y para ver En lo que Salomón Hizo Y cómo fue Cambiando Lo que puede ser Nuestra vida Y si es así Tenemos el poder Por la palabra De Dios De cambiarla Así que A todos los que Conocen su necesidad Y la perciben Jesús les proporciona Ayuda Y hoy quiere Encontrarse contigo Para cambiar Recuerden que Salomón Perdió su primer amor Que tenía por Dios Y ese Ese es el primer pecado Tremendo De los Que se mencionan En las cinco iglesias De las siete Cinco iglesias Reciben amortaciones Y la última llega Será que te voy a echar afuera O sea Comienza por perder El primer amor Y luego va Increciendo En todo lo demás Y eso fue lo que Dice Salomón Y la pregunta Final es Le abrirás tú La puerta Más recóndita De tu corazón A Dios Para que la escudille Para que la vea Para que puedas cambiar Deseo hermano Que Dios te bendiga En esta mañana Y entonces ahora Cada Por unidad Familiar Sea uno Sea cuatro Los diáconos Os van a entregar Una síntesis Haced lo que está allí Y vais a ver Cómo Nos va a ir mejor A todos En la vida espiritual Y en nuestra relación Para con Dios Que Dios Nos bendiga Y en nuestra relación